¿Cuántas veces te levantaste por la mañana y lo primero que se te cruzó la cabeza fue un pensamiento negativo? Empezaste a decir, no tengo ni siquiera ganas de salir de la cama, quiero seguir durmiendo. Ya empezaste tu día con una negación, ya empezaste mal el día. Entonces eso que pasa seguido se ve reflejado en el resto de tu día. Y no simplemente decir, no tengo ganas de salir de la cama, simplemente decir, oh no, cierto, tengo esta preocupación. Oh no, cierto, tengo la otra. Uh, hoy tengo que pagar esta cuenta, hoy tengo que hacer esto. Y empezás a llenarte la cabeza de esos pensamientos negativos y tóxicos que no te llevan a ningún lado en la vida. Y tu día está arruinado desde el principio. Estamos como envueltos en esa negatividad que nos está consumiendo y nos está destruyendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerte una cúpula, algo que te proteja la cabeza de tanta negatividad que entra todo el día hacia tu cerebro y que no podés controlarla. Entonces a partir del día de hoy te propongo una solución. Agarra una hoja de papel y escribe tres cosas por las cuales estás agradecido en tu vida. Tres cosas solamente. Estoy agradecido por tal, por esta cosa, por aquello, por tener una familia, por estar en salud, por tener un techo donde vivir. Y todos los días cuando te levantes, lo primero que vas a hacer en vez de pensar en las cosas negativas que te van a contaminar tu día, va a ser en tres cosas por las cuales estás agradecido ese día y te las vas a recordar por todo el día. Te aseguro que tu mentalidad va a cambiar. Pero como todo en la vida, si uno lo hace una, dos o tres veces solamente y para, los malos hábitos van a volver. Todo va a seguir estando como antes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hacerlo un nuevo hábito y que todos los días de tu vida cuando te levantes te digas estoy agradecido porque tengo mi casa, porque tengo mi salud, porque tengo mi familia en condiciones. Y todos los días, aunque sea que te repitas lo mismo durante una semana, la próxima semana tres cosas nuevas, pero empieza a hacer algo así que te cambie esa mentalidad tóxica y negativa. Entonces, ¿cómo vas a cambiar la mentalidad negativa? Estando agradecidos por lo que sí tenemos y no negativo por lo que no nos gusta y por lo que no tenemos y por lo que nos gustaría tener. Aplicaste el consejo y luego me decís qué tal, cómo cambió tu mentalidad. Nos vemos la próxima.